¡Suscríbete! ¿Ves? Somos como hermanas. ¡Oh, me queríamos hacer trampa! ¿Qué? La niña no está. Cuando estaba con Moira, intentábamos ir hacia esa torre. ¡Marry! ¡Hay algo justo ahí! ¡No he estado esperando por ti! ¡Espera! ¡Vaya menuda forma de aparcar! Moira y yo nos separamos aquí. El hombre bueno me llevó con él. ¿Dos, Wesker? ¡Natalia! 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 ¿Dónde está Moira? ¿Qué has hecho con ella? La he enterrado con los demás bajo una montaña de miedo y desesperación. La has... matado. Y aún queda una aquí. La he enterrado con los demás bajo una montaña de miedo. ¡Arry! ¡Por allí! Te mataré más tarde. ¡Vamos! ¡No te pares! ¿Puedes andar? ¡No te pares! 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 Moira y yo nos peleábamos mucho. ¡No te pares! No te pares! ¡No 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 te pares! Sígueme! Bien. Quédate ahí. Vale. Sígueme. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se está acercando! ¡Izquierda! ¡Se está acercando! ¡Más arriba! ¡Izquierda! ¡Ahí, dispara! ¡No! ¡Más a la derecha! ¡A la derecha! ¡Ahí, dispara! ¡A la derecha! ¡Suscríbete! ¿Está...? Sí, déjalo estar Pobre hombre, ha muerto solo Espera, esto es de Moira Mamá, Oli, yo y yo Creo que me ha llegado la hora Solo quería deciros que os quiero Y a Barry Papá Quiero saber si estás tan mala hija No, no has sido mala hija Barry Estoy bien Vamos Voy a reventar esta isla Por lo que le ha hecho a mi hija Vamos a salir de aquí Pégate a mí, ¿vale? Sí Pégate a mí Gracias por ver el video. 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 Vale, espera. Gracias por ver el video. 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 ¿Te duele mucho? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Se está acercando! 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 ¡Cuidado! ¡Más a la izquierda! ¡Se acercando! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Así! ¡Suscríbete! 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 Se está acercando El monstruo se acerca Se está acercando Se está acercando Se está acercando Izquierda Ahí, dispara Ahí, dispara Se está acercando Se está acercando Se está acercando Ah, salimos Ahora sigamos el rastro de Wesker Vale